Gracias por ver el video. 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 Y sobre todo explicarle algunas normas. Este perro es un can en la cual trabajan como explosivista. Aparte también es un perro dinámico que se entrena directamente para ganar esa confianza con ustedes, con las personas que están a nuestro alrededor. Y que ustedes puedan también acercárseles, pueden tomar fotos con ellos también porque son perros dócicos. Es un labrador retriever de 4 años y 6 meses. Es un perro, verdad, capacitado directamente para conocer todo lo que está en medio ambiente de él y está a la disposición. ¿Verdad? El San Héctor Gutiérrez va a manejar a su can, el subteniente Rufo, ¿verdad? Y le va a enseñar unas clases de lo que es la disciplina básica, que es muy importante. Conocer lo que es disciplina básica, lo que es el sentado, el echado y el parado. Así como ustedes se están preparando como futuros estudiantes que estamos aquí sentados, ¿verdad? No sé cuántos presidentes habrán aquí, ¿verdad? Cuántos diputados, doctores, médicos, predicadores, no sé, pastores. Pero la bendición de Dios, lo importante de qué. Cómo nosotros utilizamos esos canes, ¿verdad? De parte del SPI y lo implementamos en un trabajo importante para cuidar a nuestro alrededor. El San Héctor Gutiérrez y su can, ¿verdad? Le damos el aplauso y el subteniente Rufo, un labrador de cuatro años y seis meses. Va a ser lo que es destacarse, lo que es primeramente la disciplina, para que ustedes puedan observar y conocer las normas. Puede hacerlo de canto a canto a Rufo, porque como estamos, para que no se vea. Ahí viene a Rufo, Rufo es un can obediente. Es un subteniente, él hace pechada, canguro, abdominales, también hace ejercicio. Igual que su amo, ¿verdad? Él se para, él es atleta, hace ranita. Es un can, ¿verdad? Preparado, ¿verdad? Y sobre todo, lo que está haciendo San Héctor Gutiérrez en esta mañana es enseñándole lo que son los principios de lo que es la disciplina básica, en la que cuenta de controlar al perro con una correa y llevarlo directamente lo que es la indicación y el comando que le esté dando en ese momento. Ahí vemos, ¿verdad? La disposición, el perro no debe jalarlo, el perro debe morderlo, el perro debe obedecer directamente a las órdenes que se le den. Ahora entramos en lo que es la parte de la disciplina un poquito avanzada. El acuando, el subteniente rojo, siempre va a estar pendiente, ¿verdad? A su amo. Porque el perro aprende por repetición y asociación, adquirida ya sea por el dueño, por el instructor, el facilitador, que en ese momento lo esté guiando. Y es importante reconocer que el perro, ¿verdad? Al mismo tiempo, en la morfología canina de él, va entrando en un ambiente progresivo. Ahí ven lo que es la disciplina. El stay es lo que es el que he dado, ¿verdad? Las palabras en inglés las utilizamos porque son más cortas, en la abriatura del perro se las hace más rápido, según el óvulo olfativo del animal. Nosotros encontramos que un cerebro, un cerebro, el perro tiene un óvulo olfativo, que canaliza más rápido las órdenes. Ahí está en el comando. Todo lo hace con la correa. Eso es lo que es la disciplina básica. Ahí vemos a Rusko contento, moviendo su rabo. Cada vez, cada vez que el perro mueve su rabo, él está indicando que está riendo. Él lo puede hacer como nosotros, que él se ríe como cuando mueve su rabito, según él, lo que es la monofología canina. Ahí vemos, ¿verdad, Rusko? Ahora entramos en lo que es la parte de lo que es la disciplina avanzada. Ahí vemos al subteniente. ¿Verdad? Él también levanta pesa, enérgico. El comandante, ¿verdad? Está dispuesto, ¿verdad? A recibir lo que son las órdenes. Y sobre todo, es un can disciplinado. Y te pueden observar, no se ha ido a correr. No hay ni siquiera, ha buscado la pista para ir subiendo. Todo lo que su amo le dice, inmediatamente el rujo va captando. ¿Vemos? Eso es lo que está haciendo el sargento Gutiérrez, parte de lo que es la disciplina avanzada, de lo que son los comandos. Así miramos cuando de repente nos toca trabajar con otros canes, la obediencia, en la cual el perro va emanando directamente las órdenes que va recibiendo por su amo. Ahí vemos, ¿verdad? Un poco contento, alegre. Ahora lo está haciendo a distancia el ejercicio, ¿verdad? Aplausos, ¿verdad? Al subteniente, ¿verdad? Un comandante en obediencia. Ahora se queda quieto. ¿Y por qué el perro tiene la boquita abierta? Porque el perro no respira y el perro va transpirando. El perro va jadeando. El jadea según como se utiliza el vehículo. Entra el aire, ¿verdad? Sale inmediatamente, sale caliente por la parte de la boca. Ahí está. Él va jadeando, contento, alegre. Ahora, ¿qué va a hacer Rufo? Rufo se va a hacer muerto. Pero con los aplausos de usted, él se levanta. Alegre, contento. Mírenlo cómo mueve su sábado. Esto se va riendo. ¡Uy! Me hace para activar. Me hace para... Y lo importante de esto, ¿verdad? Es reconocer que el perro, ¿verdad? Siempre va a aprender por repetición y asociación. Él es, ¿verdad? Arrojo, pendiente. Siempre observando, ¿verdad? Su amo, contento. Él sabe que de cada ejercicio que va a realizar, va a recibir una recompensa. Es muy importante. La recompensa, hay tres tipos de recompensa. La física, que es el contacto. La material, que ya sea la pelotita, una toalla. ¿Verdad? Y la verbal, que es cuando le hablamos a nuestro perro, un good boy o un good girl. Si es un macho, si es una hembra. Ahí vemos, ¿verdad? Aquí es la parte de la disciplina. Ahora, Rufo, también acá se va a hacer muerto para nuestro amiguito acá de la calle. Y nos quiere hacerse muerto. Parece que quiere seguir vivo. ¡Ahí está! Y con los aplausitos, ¿cómo se le va? ¡Ahí está, Rufo! Ya quiere ir hasta dormir, miren, imagínense. Esa es la ventaja de contar directamente con los trabajos que realizamos. Y de reconocer la parte importante. Ahí vemos lo que es el cruce de pierna. ¿Verdad? Ahí vemos a Rufo, ¿verdad? Contento, alegre. Esto es disciplina, señores. Disciplina avanzada. Niños, puedan observar el perro. ¿Cuántos tienen a su hogarro aquí en la casa? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen a su perrito en la casa? Si no lo tienen, pues llamar al SPI. Ahí tenemos, ¿verdad? Personas capacitadas, entrenadas, para entrenarles sus canes en su residencia. Ahí vemos, ¿verdad? Lo que es la parte de la obediencia, sobre todo, cómo se va desmarcando el perro en lo que es la obediencia y cómo va observando que está esperando de su amo las órdenes. Él sabe que en cada ejercicio siempre va a recibir esto lo más importante. ¿Qué quiere, hermano? Voluntario. Vamos bien. Ahí está el perro de Gutiérrez. Y ahora, nos quiere dar el saludo. ¿Qué quiere saludar así? No, espera. Tienen que saludar así. Por eso, a él no se va bonito. Está saludando en el término canino, ¿verdad? Ahí vemos a Rufo, ¿verdad? Porque la parte dinámica, contenta, en el medio. Únicamente Rufo, ¿verdad? Se va pasando los ejercicios. Ahí está Rufo ya como que está viendo que se le está llegando el día progresivo. Ahí ve. Ahí está. Alegre, contento, dinámico. Y saluda, ¿verdad? A ustedes. Ese saludo es para ustedes, niños. Alegre, contento, ¿verdad? Diciendo que aquí está presente el teniente Rufo. Y él sabe que en cada ejercicio él va a recibir lo que va a ser la resistencia. ¿Puedes poner los niños? ¿Habrá con la profesora? ¿Con la mano? ¿Con la mano? ¿Con la maestra? ¿Con la maestra? Es que están muy chicos. Es que están muy chicos. Nosotros queríamos ser maestras un ejercicio de poner a los niños en esta posición y que el perro salta ahora por si es peligroso no lo hacemos porque el perro salta y el otro salta. ¿No lo puede ser la maestra? ¿La maestra? O las maestras pueden hacerlo. Que nos ayuden. ¿Sí? Ahí está. Por favor. ¿Y ser vicky? Vaya, vaya. Tres maestras. Tres maestras para no. En esta posición, mire, usted se va a poner esta rodilla aquí. Ahí está. Una. Y se va a agachar la cabeza. Venga maestra, acá adelante. ¿Usted va a agachar? Una ahí. Me quedó el teléfono. Me quedó el teléfono. Me quedó el teléfono. Me quedó el teléfono. Agacha la cabeza, maestra, ya para que el perrito no vaya ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Rufo también quiere hacer ejercicio dinámico, atlético. Él quiere saltar, ¿verdad? Él quiere estar contento, ver a disfrutar. Invitar a ustedes, a los maestros, para que vean como estén acá con el carro. Ahí se está preparando. Vemos a Rufo preparándose. Él sabe que va a recibir un premio, ¿verdad? ¡Vamos! Y aquí, él recibe su premio, que es esta pelotica en la cual él sabe que va a estar contento. Aplausos al Salento Gutiérrez y al Sinteniente. ¿Verdad? Que se ve esta tarde que se ve a la pelotica. Aplausos al Salento Gutiérrez. Que está contenta con su jalotita ahí. Alegre. Eso, güey. Como siguiente punto vamos a llamar ahora al Sargento Vergara y al Sinteniente en cambio. Vamos bien. Un buen aplauso, ¿verdad?, para que ya se sientan los contestos, alegres. Y sobre todo, demostrándole también lo que es la parte de la disciplina, que es muy importante. Candy lo hace avanzado. Candy, ¿verdad?, le gusta demostrar, ¿verdad?, que ella es una perra inteligente, sensata. Ahí la ven, ¿verdad? Mírenla en la disposición. Ella siempre contenta, esperando la voz que le va a hacer, vamos, en ese momento. Vamos, Candy, utilizando lo que es el comportamiento investigativo. Los perros tienen de 250 a 300 millones de células alfativas. El ser humano solamente cuesta con 5 millones. No retemos los animalitos, no retemos al perro. Miren lo que es la agilidad, ya con la boca abierta, demostrando como que... Tiene el almuerzo, ¿verdad? A distancia, por señalizaciones, Candy, ¿verdad?, hace ejercicio progresivo, ¿verdad?, siempre recibiendo las órdenes que su amo le esté dando. Ahí venga Candy, vea, pendiente, observando a su amo. Y sobre todo, llevando el orden. Miren la aplicación de cómo esa perrita se queda mirando a su amo. Alegre, sí. Vemos a Candy que está como triste hoy porque los niños no le aplauden, no le dicen algo. Hay que poner a Candy. Ahí vemos ahora sí a Candy. Candy se está guiando, ¿verdad? Ahí va a ser el 8. Ya vemos mucho a Canal 4, el chavo del 8, así que ya es el 8 ahí, ¿verdad? Ve lo que es la alegría, la motivación, el desplazamiento. Y sobre todo, guiando en lo que es el orden, la disciplina. Ahí vemos lo que es la parte, eso en lo que es la porceloría canina, entra lo que es la parte específica, la mitad, lo que es el quedado. La manda en el comando tierra que es echado. Y cada izquierdo obediente, ¿verdad? Y esto se va a ver, no, ya saben que no, 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 no. Y esto se va a ver, no, 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 y preparando lo que son las normas el trabajo que realizamos también contamos con perros de lo que es protección, perros de trabajo pero para cuidar lo que son las citas costeras, la presidencia y lo que nos rodea a nuestro alrededor perimétricamente pero también tenemos que tener los perros en óptimas condiciones, perros que sean perros en disposición y sobre todo obedientes a su amo vamos a llamar al cabo Vega y su teniente Rosti, un pastor belga el perro va a actuar, el perro no va a actuar porque ve a una persona, no, no, es una enseñanza que le dan al canto para que él obedezca en momentos de peligro, él va a actuar para defender siempre a su duenda, a su amo en esto ahora vamos a hacer una presentación que van a hacer los muchachos locadores para que vean cómo se le entrena sin ninguna dificultad, sin ninguna agresividad, solamente que actúe a la voz del guía ok, ok, como le damos diciendo, como le digo a mi teniente es importante reconocer para qué tenemos estos perros, son perros de protección son perros que son directamente entrenados según las voces y para experimentar lo que es el área y sobre todo, ahí vemos verdad, al cabo Vega, verdad como lo que dice en esta situación, justamente no hace falta este際 de drops ¿Qué pasa? Vean la huya No, no, que pasa me estábamos... ¡Cadaño, vóntale! ¡Están,osium, fervé! No, no, no Vean la huya Esta es parte de cuando las personas se ponen difíciles, nosotros no vamos a hablar más. Y con una orden, el perro cuenta en tres y cuatro mordeduras, semi-completa y mordida de quince. Ahora mismo, este perro es frenado para una mordedura completa que es la parte de agarrar un poquito. Bueno, ponemos las cajas para hacer el trabajo. Solamente sí, pero no hablan de qué se trata.